Motín en la cárcel de Puerto Barrios y Zábala, al noreste de Guatemala, ha dejado 8 muertos y 24 heridos. El sistema penitenciario de Guatemala está informando que los incidentes comenzaron por una riña entre reclusos, por lo que se solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes no lograban ingresar en la prisión, pues los reos amenazaban con más incidentes violentos. Según la Policía Nacional, el enfrentamiento ocurrió cuando los presos consumían licor para celebrar la llegada del 2016. Se sabe que los reclusos cortaron el sistema eléctrico de la prisión y desconectaron los bloqueadores de señal de teléfono celular. Luego, degollaron a sus compañeros durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Se oían disparos al interior del recinto penitenciario.